poderosa oración al arcángel uriel para obtener un amor amado y poderoso arcángel uriel líder de la providencia yo te invoco en el nombre del padre creador para que me envuelvas con la sagrada llama rubí y con tus virtudes te pido que me guíes en el camino por el que voy para que pueda alcanzar el amor con tu eterna presencia bondadosa y abundante te imploro que por favor me ayudes a que el amor pueda estar de mi lado por favor derrama tu luz y tu bondad sobre mi alma y sobre las almas de todas las personas que me rodean o gran protector dame tu gracia si crees que la merezco te agradezco le agradezco a dios todopoderoso y a la bendición del amor que me dan así como la luz que ambos proyectan sobre este mundo así sea